Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal y aquí estoy de vuelta en este 2020 esperando que hayan pasado unas navidades excelentes, que la hayan pasado muy bien que hayan tenido la oportunidad de disfrutar junto a sus familias y bueno, que este año que comienza sea lleno de muchas y muchas cosas buenas el primer programa de este año, el primer video de este año en este canal es un story time y para explicarles por qué estuve un poco alejadita del canal y de todas mis redes sociales produciendo videos y los podcasts para todos ustedes, así que quédate Hola, una vez más, sí, aquí estoy otra vez con ustedes después de unas largas vacaciones de un intervalo de tiempo bastante prolongado pero sí, aquí estoy otra vez con mis canas, con el cabello un poquito más corto porque quiero decirles que en este transcurso de tiempo me lo corté por dos veces y yo sé que muchas se estarán preguntando que por qué me lo corto tanto realmente me quedé muy pegada con este look porque me parece que es bien cómodo, bien fácil de llevar es muy moderno y yo sé que todo el mundo no se siente cómodo con el cabello corto por eso no impulso a la gente que lo haga a las que están en transición, creo que es una forma más rápida de hacerlo, de pasarla pero a las que les gusta vivir el proceso de transición más por llegar a las canas sino como lo hacen como una especie de querer probarse a sí mismas de que son capaces de tener la paciencia necesaria pues está bien, no les obligo o no les conmino a que se corten el cabello pero a mí particularmente me gusta mucho tengo una amiga que me preguntó que cuándo me voy a dejar crecer el cabello y bueno realmente yo usaba el cabello largo anteriormente y me parece que es muy lindo, siempre lo he dicho pero ahorita me siento muy cómoda usándolo corto es más, quiero hacerme unos retoques por allí mucha gente me dice que te vas a quedar pelona no, incluso he visto mujeres que se rapan todo el cabello y se ven muy bonitas tienen unas facciones muy lindas sé y estoy consciente que a todo el mundo no le queda bien el cabello súper corto y que hay distintos estilos de cabello corto pero eso no era lo que realmente quería hablarles quería hacerles un story time pero siempre sin salirme del tema de mis canas porque por eso fue creado este canal bueno quería de primero que nada pedirle disculpas a todas mis bellas suscriptoras y a mis guapos suscriptores que me siguen por mi canal una vez más agradecerles y como una vez más decirles que espero que la hayan pasado muy bien en estos días que son días tan importantes para todos nosotros para los católicos o para los no católicos porque hacen fiestas, se reúnen o hay vacaciones también verdad las personas que no practican la fe que tienen otras creencias o que tienen otra religión también pues hay vacaciones y tienen la oportunidad de pasear salir con sus familiares compartir más tiempo de calidad que eso finalmente es una de las cosas más importantes que tenemos en la vida y bueno mi story time de esta vez se trata de que por qué yo pasé tanto tiempo sin hacer videos lo cual pido disculpas yo me imagino que ustedes también estaban un poco ocupaditas pero sé que necesitaron algunos consejos para llevar esas canitas de todas maneras estos videos que yo les voy a pasar durante todo el año sirven para ocasiones especiales y también si Dios quiere para la próxima navidad podré estar con todos ustedes bueno sí, tuve bastante actividad tuve mucho trabajo yo estaba en una tienda, trabajando en una tienda y el trabajo del comercio en estas fechas en estas fechas que pasaron es bien fuerte y pues eso te genera mucho estrés laboral, estrés físico tienes que hacer muchas cosas en tu casa yo soy ama de casa como ustedes saben tengo dos niños y todo el trabajo de fuera, el trabajo de la casa pues me impedía estar un poco lejos haciendo estos videos promocionando los productos que yo promociono que yo distribuyo que ustedes pueden ir a mi página de Facebook como Dianora Delgado Integral ahí pueden encontrar de qué se tratan los productos hay una serie de videos dedicados solamente a eso y a otras cosas más como el mejoramiento personal que saben que siempre me gusta hacer ese tipo de post porque considero que es muy importante la parte de la integralidad de ser una persona integral ¿verdad? y por eso tengo esa página allí la página de Facebook que se llama Dianora Delgado Integral y también tengo un podcast que se llama Dianora Delgado Integral porque creo firmemente en el emprendimiento creo que las personas tienen que salir adelante creando y utilizando su mente más que la parte física que también es bien y es importante porque el ánimo nos combina a movernos pero voy a lo que voy una de las cosas también que para mí se me hacía difícil en estas fechas era que no me sentía con ánimo suficiente y fuerza suficiente como para llegar a hacer todas las cosas que tenía que hacer fuera de la casa en la casa compartir con mi familia con la familia que tengo acá y no tener la energía suficiente porque no me sentía me sentía un poco triste realmente las fechas de navidad para mí son un poco melancólicas yo sé que no debe ser pero sí me sentí bastante triste bastante un poco sola porque aunque tengo a mi esposo y parte de la familia de él acá y tengo a mis dos pequeños hijos que son mi vida mi luz y los adoro pues llega un momento en que cuando estás lejos y yo sé que la realidad de muchas personas lejos de tus padres por X o por Y porque yo en mi caso porque soy inmigrante y los tengo lejos tengo tres años sin verlos solamente hablo con ellos por teléfono por razones bueno que no quiero exponer acá pero pues sí eso y muchas otras circunstancias de la vida pues me llevan me han llevado a sentirme muy deprimida de hecho no es la primera vez yo cuando tuve a mis dos niños presenté un cuadro de depresión fuerte severo y son cosas que se van hilando una con otra y te van ocasionando esos sentimientos y esa y esa condición que te van predisponiendo que a veces puede ser algo espiritual o algo que tú puedas controlar pero otras veces no y bueno quiero decirles que pensé mucho para hablar acerca de esta situación porque muchas personas no lo entienden muchas personas no lo comprenden muchas personas piensan que es algo que ustedes conocen una persona que está un poco triste y le dicen ay levántate no le pare eso no tiene nada que ver y de hecho los venezolanos somos catalogados como personas que somos muy felices que no nos deprimimos por nada que nada nos afecta anímicamente pero realmente yo pienso que a la larga si nos afecta y si nos pega porque después de todo somos seres humanos y porque venimos de un país donde de repente teníamos todo y quedamos como quien dice en el aire y muchos de nuestros amigos y de nuestros hermanos de otros países pueden constatar que es así si tienen algún amigo venezolano o si llegaron alguna vez a ir a Venezuela en los años 80 a principios de los 90 pudieron contactar cómo se vivía en nuestro país y todo lo que ha significado para nosotros los inmigrantes salir de nuestro país los inmigrantes venezolanos yo sé que muchas personas emigran de sus países y muchas personas están acostumbradas a hacerlo pero para nosotros nosotros estamos acostumbrados a recibir a recibir personas a nuestro país hoy en día lamentablemente la suerte nos cambió lamentablemente estamos viviendo una situación que muchos de ustedes a lo mejor están enterados pero sí realmente es muy grave pese a lo que pueden ver por las redes sociales es mucho peor para mucha gente hay gente que vive bien pero hay mucha gente que vive muy mal y la mayoría no vive bien la mayoría vive muy mal y la mayoría de nosotros los que pudimos salir y los que estamos en otros países pues éramos personas que estábamos acostumbradas a tener una vida a tener estudios a vivir de manera diferente a emprender a luchar pero llega un momento en que todos los seres humanos nos cansamos todos los seres humanos nos sentimos un poco necesitamos necesitamos sentarnos un momento a reflexionar a llorar hay muchas personas que dicen a mí no me da tiempo de llorar yo no tengo tiempo de deprimirme está bien los aplaudo perfecto maravilloso pero y admiro su valentía yo estoy viéndome tratándome con profesionales y mi terapeuta me decía que es completamente normal el que un ser humano experimente un tipo de depresión de cuadro depresivo de alguna u otra manera porque en el momento que tú dejas de expresar ese dolor de manifestar que estás triste que te sientes mal y te y te sientes totalmente autosuficiente o no te da tiempo no te da tiempo de deprimirte pues puedes manifestar eso a la larga en otras cosas en otras condiciones de salud cáncer lupus enfermedades crónicas etcétera etcétera entonces a lo mejor pienso yo no sé a lo mejor pienso que es mejor manifestar que te sientes triste que estás mal y asumir realmente que estás triste y que te que te sientes mal que te hace falta el calor de tus padres que te hace falta poder abrazarlos que te hace falta estar en tu país que sabes que no puede ser que estás consciente de las limitaciones que tienes para hacerlo pero que indudablemente te hacen falta y es importante asumir esos sentimientos es importante asumir que estás sintiéndote mal y estar consciente de qué es lo que te hace sentir mal y conocer todas las cosas que que te que te manifiestan ese estado anímico puede ser debilidad física puede ser que no te den ganas de levantarte en las mañanas puede ser que tengas cambios de humor puede ser que no logres entender por qué te sientes de repente tan melancólico o simplemente no te sientes melancólico sino que sientes mucha rabia y estás muy reactivo por todo lo que te dicen o cualquier cosa que te hacen empiezas a llorar o simplemente te duele el cuerpo lo presentas en forma de fibromalia o empiezas a manifestar dolores de cabeza insomnio y olvidos yo he presentado muchos olvidos lo cual me preocupa me preocupo mucho a un momento dado pero forma parte también de un cuadro clínico depresivo una depresión de severa a moderada y yo creo que es importante que reconozcamos como seres humanos podemos sentirnos así en algún momento independientemente de nuestros valores independientemente de nuestra riqueza espiritual porque muchas personas dicen tienes que ir a la iglesia tienes que rezar tienes que acercarte a Dios y yo quiero quiero que se entienda que yo creo que el acercarnos a Dios nos hace entender que es lo que nos está pasando que no es falta de Dios es bastante conocer los sentimientos de uno y entender el porqué de muchas cosas sin llegar a culpar a nadie de lo que te está pasando sin llegar a culpar a la vida sin llegar a sentirte resentido con determinadas personas que muchas veces pueden influir si algunas personas pueden influir en el estado anímico de uno pero no necesariamente uno tiene que sentarse a echarle la culpa a fulanito o fulanita minganito o sutanita que si obviamente influyen en unos estados anímicos que uno pueda tener que a veces los empeoran pero realmente creo que todos tenemos la capacidad de salir adelante superándonos y buscando ayuda profesional ayuda espiritual y reconociendo exactamente cómo te sientes abrazándote y tratando de quererte mucho siempre yo vengo pasando esta situación desde hace mucho tiempo de hecho cuando empezaron los problemas en Venezuela porque me veía afectada en mi trabajo que tenía anteriormente el trabajo de mi esposo también otras cosas que pasaron en mi vida personal pérdidas los embarazos se exacerbaron todo eso y a partir de eso ha sido como una vorágine una bola de nieve que ha ido creciendo pero a estas alturas de mi vida estoy consciente de lo que tengo estoy consciente de que lo que me está pasando es una condición y una condición que le pasa a muchas personas es una condición que es una enfermedad mental si es verdad puede ser es de hecho lo es y no me da vergüenza decirlo es una cosa que le pasa a mucha gente es una cosa que muchas personas evitan hablar porque muchas personas son juzgadas y lo peor es que son juzgadas por personas de su mismo círculo más íntimo porque pueden comprenderlo porque no pueden analizarlo porque culturalmente no está aceptado que tú te deprimas que tú te sientas mal porque dicen que son inventos de las personas y vemos en este país como el estilo de vida afecta mucho mucho a las personas mentalmente y todo lo que estamos pasando a nivel mundial afecta a muchas personas de hecho la cifra de personas que sufren de depresión es realmente alarmante niños que están sufriendo de depresión es realmente alarmante porque nos cuesta lidiar con tanto estrés que tenemos porque hemos perdido muchas veces el foco de lo que realmente importa en la vida y es tratar de calmarnos apaciguarnos respirar profundo y ver lo más simple y lo más sencillo y queremos siempre complicarlo todo queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera sin soltar queremos mantener el control y muchas veces nos afectamos nosotros o afectamos a otras personas para que estas personas que son más tranquilas que nosotros sufran este tipo de situaciones y este tipo de condiciones las cuales yo estoy sufriendo a veces nos las causamos nosotros mismos a veces son cosas que no podemos controlar porque son cosas desbalances químicos a veces son situaciones realmente apremiantes de estrés que nos ponen al límite problemas con nuestro entorno en fin lo que sea quiero decirte que no eres la única persona que llega a sentir estas estás viviendo esa situación yo la estoy pasando yo la estoy viviendo puedo reconocer cuando otra persona la está está pasando por esa crisis unas personas no hablan otras personas si lo hacen hay personas que lo manifiestan de distintas maneras no todas lo manifiestan de distintas maneras y eso es lo que hace que la depresión sea una enfermedad mental que pueda confundirse con otras cosas incluso a muchas mujeres de mi edad yo tengo este año en febrero si yo quiero voy a cumplir 46 años muchas veces la tiroides los desbalances hormonales pueden hacer que nosotros empecemos a sentir este tipo este tipo de síntomas y que de verdad nos afecta en nuestra calidad de vida no solamente a nosotras sino a las personas que están a nuestro alrededor a nuestros hijos a nuestras parejas preocupa mucho a las personas que nos aman realmente más que molestarlas las preocupa porque las personas que nos aman realmente son muy empáticas y pueden estar en la piel de uno y entender lo que a uno le pasa sobre todo si tienes padres empáticos como los míos que son tan amorosos y tan cariñosos y que pueden quitarse de sus zapatos y ponerse en el zapato de los otros las personas que somos empáticas solemos tener esta tendencia porque nos afecta mucho lo que otras personas sientan o padezcan y tratamos de ayudar y a veces nos rompemos en mil pedazos para pegar otros pedazos y eso eso tenemos que evaluarlo como personas sobre todo las mujeres que siempre somos como quien dice el pilar del hogar queremos hacer todo a la vez y a veces nos olvidamos un poquito de nosotras y yo creo que en eso deriva que a veces definitivamente nos vamos a derrumbar y van a haber momentos en que no vamos a poder más y yo creo que lo importante y la fortaleza de una de una de una persona realmente fuerte es reconocer que a veces no puede que a veces sí se puede sentir triste y que a veces sí tiene heridas que tiene que sanar yo creo que ahí es una persona realmente fuerte cuando puede reconocer a sí misma que que tiene y que puede verse afectada de algún modo emocional porque todo el mundo no es completamente invulnerable yo creo que todas las personas somos un poco vulnerables porque somos seres humanos si no eres vulnerable si nada te afecta si nada te traumatiza pues estás en un grave problema emocional y también necesitas ayuda para canalizar eso amo mucho a mi gente de Venezuela amo mucho a las mujeres que están pasando una situación estresante apremiante en su mundo personal en su salud en su familia en sus países en su hogar porque no es fácil yo creo en Dios para mí ha sido una base fundamental para poder mantenerme el amor de mis padres aunque no los tengo cerca la inocencia y la sonrisa de mis hijos y el apoyo de mi pareja que yo sé que también a veces está como yo pero porque no es fácil no es fácil y no es fácil para mí y mucho menos fácil para mucha gente que está solita en muchas partes del mundo tratando de salir adelante Dios no nos da cargas que no podamos sostener y con las pruebas nos enseña y esa es mi story time de hoy ese es el modo de llegar a acercarme mucho más a ustedes y que me conozcan un poco más de abrir mi corazón de expresarles lo que siento no era mi intención disculparme solamente o tener una excusa simplemente porque pienso que muchas personas hoy en día están pasando por esto lo veo mucho en las noticias lo veo mucho en las redes sociales lo veo mucho en la calle veo mucha gente sola perdida y lo importante para esto es hablar hablar de lo que sientes hablar de lo que tienes y muchas personas no te pueden comprender porque muchas personas no creen que esto sea posible que las personas es más ni siquiera piensan que la depresión es una yo no le llamo enfermedad yo lo llamo condición pero realmente es una enfermedad mental de las muchas que hay y si eres fuerte tienes que reconocer que puedes sentirte débil en algún momento que puedes flaquear que puedes necesitar de las demás personas yo creo que allí radica la verdad de la fortaleza de las mujeres de hoy en día una vez más gracias por estar allí espero que me sigan en mis redes sociales espero que me busquen por facebook como dianora delgado integral por instagram como dianora delgado y en mi podcast de ama de casa empresaria con un nuevo enfoque de lo que puede ser el emprendimiento hasta desde tu casa si es posible porque yo en medio de todo mi proceso que he sufrido sobre todo en esta época decembrina donde no tuve tampoco tuve un cierto descuido por los medicamentos porque quise resistirme a la idea de tomar medicamentos quise solo enfocarme en la parte espiritual y ser fuerte realmente me causó hasta un sufrimiento físico porque los dolores se te manifiestan físicamente así que si tienes esta condición si tienes esta enfermedad acude a un profesional a yoga a ejercicio lo cual no he podido hacer porque todavía tengo las secuelas en mi cuerpo de los dolores físicos que me causa la fibromalgia el frío toda esa situación haz ejercicio y trata de calmarte trata de hacer cosas que te gusten y piensa cosas bonitas y positivas y busca ayuda profesional busca ayuda profesional y no te sientas débil no te sientas menos que nadie por sentir que hay algo que te está haciendo daño que te está hiriendo porque las heridas son normales en los seres humanos no te sientas lo que te sientas no te sientas y no te sientas no te sientas Gracias.